Tras una acalorada tarde, llena de contrastes y de estilos oratorios, el jurado calificador, por unanimidad, tomó una decisión basada en lo que la convocatoria nos exige y en como a cada uno de ustedes se los comentamos a través de mi voz, el jurado calificador, tomó en consideración cada uno de los puntos. Por lo que los tres primeros lugares, tras un certamen, señor diputado, de excelente calidad, ustedes saben que mi prestigio no es alabar por alabar. Realmente me recordaron los concursos en los que nos dábamos un entre. Estuvo muy bueno. A estas alturas del partido me hubieran hecho una mella muy importante, mucho nivel. Lamentablemente, pues esto es así. Y como ya no la quiero seguir haciendo de emoción, que me gusta ver, es bonito ver llover y no mojarse, dicen. El tercer lugar de este certamen nacional de oratoria, Francisco Zarco, organizado por esta honorable legislatura, le otorga al Estado de Oaxaca, Berzahín López López, tercer lugar. Segundo lugar de este certamen nacional de oratoria, del Estado de Quintana Roo, y el de Alfonso Menéndez Castillo. Ellos están recibiendo el reconocimiento de todos nosotros. El tercer lugar recibió un cheque por 10 mil pesos. En segundo lugar, un cheque por 15 mil, más la comisión de los jurados, de 15 mil pesos. Y el primer lugar y campeón nacional de oratoria 2006, de este hermoso Estado de Durango, quien recibirá la cantidad de 25 mil pesos, y se convierte a partir de este día, campeón nacional de oratoria, del Estado de Chihuahua, Omar Venegas Quintana. ¡Gracias! ¡Gracias! Decía hace un momento el presidente del jurado calificador que aquí, en la máxima tribuna del Estado de Durango, se ha roto el silencio, porque el silencio se forma de las palabras que no se han dicho. y qué bueno que Durango, que el Honorable Congreso de nuestro Estado, tuvo la gran oportunidad de que en este estrado, en esta palestra, se manifestaran las voces, la expresión de toda la juventud de nuestra patria. Por este conducto, la 63ª Legislatura, agradece de todo corazón, agradece muy profundamente a todos ustedes que vinieron de los diferentes estados de nuestra República Mexicana, aquí, a esta tierra, a esta tierra de Durango, a esta tierra de Villa, de Zarco y de Guadalupe Victoria, y de tantos personajes ilustres que han participado en la conformación de nuestra patria. A nosotros, nos quedamos muy contentos, muy agradecidos, pero muy agradecidos que hayamos servido para que manifiesten sus sentimientos y nos hayan deleitado con esas piezas de retórica tan grandes y tan llenas de contenido y de emoción, que la verdad de las cosas cuando escuchábamos ahorita al licenciado Susano, sintetizando la participación de todos ustedes, me hacía una seña el presidente de la Gran Comisión y me decía, oiga diputado, hay que promover este tipo de eventos más seguido. Estamos verdaderamente emocionados. Y como lo dicen ustedes, que todo lo que empieza termina, pues en este día, 4 de mayo del 2006, en estos mismos momentos, clausuramos formalmente este concurso nacional de oratoria, agradeciéndole a todos los participantes, agradeciéndole al jurado calificador esta gran disposición que tuvieron para estar aquí, en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado. Muchísimas gracias y feliz retorno. Gracias. 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 Gracias.